Un día como hoy, aunque en el año 1969 en Nueva York, la policía realizaba una redada al Bargate Stonewalling, verificando las identidades de cada cliente y arrestando a hombres que se vestían como mujeres. Con el ambiente tenso debido a la situación y a la discriminación en general, uno de los policías forcejeó con una mujer, detonando una revuelta que se convertiría en un importante precedente histórico para la comunidad. Hoy, diferentes personalidades del país se han sumado a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTI. Tal es el caso de la alcaldesa Claudia López. Hoy venimos, una causa más, a honrar aquí, en nuestro monumento de banderas, a nuestra comunidad LGBTIQ+. Se ha avanzado en reconocimiento de derechos, pero aún falta mucho camino por recorrer en tema de respeto por las diferencias y la diversidad. En Colombia para 2022 se duplicó la cifra de asesinatos de la comunidad LGBTI, llegando a 145 y posicionando a Colombia por tercer año consecutivo como el país que más asesinatos registra a esta comunidad en América Latina. Adicionalmente, cada año se presentan otros tipos de violencia, como violencia intrafamiliar, agresiones sexuales, entre otras que son alarmantes. Desde el Congreso avanzan diferentes iniciativas. Una de ellas, el proyecto para eliminar las terapias de conversión, liderado por la representante Carolina Giraldo. Es increíble que en nuestro país todavía pasen cosas como que a una persona, por tratar de cambiarle su orientación sexual, lo sometan a que su cabeza tenga que estar adentro de una pila de agua durante minutos. Esto es tortura. No debería estar pasando a nuestro país, pero resulta que pasa. Resulta que esto lo hacen tanto en consultorios médicos, terapias tipo coaching, IPS. Desde el canal del Congreso se hace un llamado a respetar la vida. Pensar diferente y sentir diferente no puede seguir costándole la vida a los colombianos.